Bueno, estamos con Ramiro Lobo. Ramiro, te agradecemos por hablar después del empate de la secta con Locos por el Rojo. Bueno, un análisis de lo que fue esta igualdad en cero. Un partido duro, con un rival difícil. Se cerró mucho, no pudimos encontrar el espacio y creo que no supimos aprovechar las chances que tuvimos. Sí, te veíamos en la previa de la nota bastante cansado. Fue muy físico, ¿no? Porque a lo largo de prácticamente todo el partido, pero más que nada en el segundo tiempo, hubo muchos jugadores tirados por parte de los dos. Sí, fue un partido duro que hubo mucho esfuerzo. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo. Bueno, a ver, la realidad es que hace varios partidos que no pueden sumar a tres, que no conocen la victoria. ¿Cómo se trabaja a lo largo de la semana teniendo quizás esa presión? Y hay que trabajar más porque tenemos que tratar de sumar a tres porque venimos mal. A ver, se habla con el entrenador en este caso. Lo han hablado también con los compañeros. ¿Qué crees que les falta justamente para poder convertir y terminar ganando el partido? Sí, se habla, obvio que se habla. Tenemos que ganar más confianza, me parece. ¿Les afecta justamente el hecho de no poder ganar a la hora de salir a la cancha? Puede ser un poco. ¿Y cómo se trabaja? Porque vos recién hablabas de la confianza. ¿Cómo se trabaja justamente ese tema? Y alentándose, tratar de hacer simples las cosas y estar más unidos que nunca ahora que estamos en un momento difícil. Y ahora, ya pensando en el próximo partido, se viene San Lorenzo en calidad de visitante. ¿Cómo crees que se va a poder dar y si crees que justamente puede llegar a ser el partido de la remontada? Y va a ser un partido difícil contra un rival que juega muy bien en su cancha y creo que lo vamos a preparar en la semana para poder sacar los tres puntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Oh! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Gracias.